Buenas tardes, en el cuartel de la montaña 4 de febrero, ubicado en la parroquia 23 de enero, se realiza un cañonazo en honor al comandante supremo Hugo Chávez. Nuestro compañero Jesús Manzanares se encuentra en el lugar y nos reporta. Bienvenidos usuarios y usuarias del sistema bolivariano de comunicación e información. A este avance en estos momentos el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, atraviesa el bosque de banderas del cuartel de la montaña para rendir honores al comandante supremo Hugo Chávez. El presidente de la república se encuentra acompañado del vicepresidente Jorge Arriaza, de la primera compañera, de la primera combatiente, Silvia Flores, y en este momento también salida al alto mando militar. Nos acompaña en esta transmisión conjunta Jesús Manzanares. Jesús, cuéntanos un poco sobre lo que observas acá en el cuartel de la montaña. Bueno, el presidente Nicolás Maduro entonces hace acto de presencia aquí en el cuartel de la montaña donde reposan los restos inmortales del comandante de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Fría. Después de saludar al alto mando militar de la revolución bolivariana, entonces saluda a los ministros que forman parte del gabinete venezolano. Un día importante, se conmemoran cinco meses de la desaparición física de la siembra del hombre más grande que ha parido nuestro país en los últimos 100 años. Hugo Chávez Frías, que tras un porador inmortal, transformó la historia política de nuestro país. Y hoy nuestra patria, más de 20 años después, transita hacia la senda del socialismo bolivariano, hacia la grandeza de nuestro país. El presidente en este momento conversa con los candidatos de la revolución bolivariana, del gran polo patriótico, Antonio Potro Álvarez, Winston Vallenilla, entre otros, que van a ser entonces los abanderados de la revolución bolivariana en el próximo proceso electoral y sin duda estratégico para la revolución bolivariana, tal cual como lo ha señalado el propio presidente Nicolás Maduro. Ricardo. Sí, grandes tareas que le tocan a estos muchachos que llevarán adelante, pero en plano municipal, lo que se han hecho que lo regraba en la patria creador con el camino de la policía. ¡Nicolás Maduro! ¡Nicolás Maduro! ¡Viva San Antonio, que esa negra es el demonio, con gris negra y camisón! Papagayo, gallo, cantor, pagarito, pájaro y flor, que se eleva al cielo y canta, cardenal y cupia amor. Papagayo, gallo, cantor, pagarito, pájaro y flor, que no muera la esperanza, ni el combate ni el amor. Sobre todo en estos momentos en que la corrupción de parte de ciertos sectores específicos de la oposición revive aquellos recuerdos tristes de la Cuarta República, pues el comandante Chávez erradicó esa política dentro de las filas revolucionarias e instauró una nueva política militante, un presidente en la calle, un presidente que visitaba el campo, que visitaba las industrias. Pues hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, el hijo del comandante Chávez, el hijo político del comandante eterno, viene a rendirle honores a los cinco meses de su partida. Jesús. Sí, sin duda, un hecho, un día histórico, el día de hoy, 5 de agosto del año 2013, el presidente Nicolás Maduro entonces recibe este baño de amor. Escuchemos un poco. Viene pidiendo pasos al fondo azul de su vientre, Vientre que ha florecido como las cruces de mayo, en la sonrisa de un hombre porque hizo bien su trabajo. Vientre que ha florecido como las cruces de mayo, en la sonrisa de un hombre porque hizo bien su trabajo. Madre fecunda madre, madre de los de abajo, para el hijo rebelde que estamos necesitando, para el hijo rebelde que estamos necesitando. Pare mujer que pare, párate de una vez, pare en la cabecera que otra pare en los pies, pare mujer que pare, pare, párate de una vez, pare el pobre no hay tiempo, pare en un dos por tres. Pare que en este tiempo, de niños sin pañales, tu grito es un soldado que alumbrará generales. Rompe mujer las aguas, de aquel barco insurgente, viene pidiendo pasos al fruto azul de tu vientre. Vientre que ha florecido como las cruces de mayo, en la sonrisa de un hombre porque hizo bien su trabajo. Vientre que ha florecido como las cruces de mayo, en la sonrisa de un hombre porque hizo bien su trabajo. Madre fecunda madre, madre de los de abajo, para el hijo rebelde que estamos necesitando, para el hijo rebelde que estamos necesitando. Cuando en su esbelta ecuajía surge la aurora mojada, para atender su mirada sobre los campos del día. Y en la temprana herrería despierta el yunque cantor, porque habla en lengua de amor. Y por claro y por fecundo, se llama entonces al mundo Bolívar Libertador. Se llama entonces al mundo Bolívar Libertador. Cuando el agua acero frío, sus rotas cantarás vierte, y en toronjiles convierte las candelas del estío. Cuando la tierra es plantío con altas hierbas de olor, ese tiempo labrador, que abril cantando inaugura, se llama por su hermosura Bolívar Libertador. Se llama por su hermosura Bolívar Libertador. Bien, esta décima es inspirada con lágrimas al Comandante Supremo, Hugo Chávez. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Es umbral para el sentimiento, un matiz del paradigma, pues se muestra como estigma esto grande que yo siento. Es confuso raíz del viento, mas me ondea tu silueta, tu boina, tu chaqueta, verde oliva, sol radiante, charreteras de gigante, arañero de sabanetas. Tus verdades de profeta, tu firmeza comandante, en tu voz paga lopante por mi cielo cual cometa. Papagayos de paleta, volantín fuerte y dolido, de mi corazón henchido que no logro descifrar, que va y viene en el llorar, rojo y fuerte en su latido. Desgarrado en el soplido, sale el sol de tu garganta, mala madre que se aguanta, solo y lleno estás unido. Fue a volar lo que ha parido, al poder de lo tangible, del amor, de lo posible, lucha y luz multiplicadas, de la patria enamorada, del guerrero, el invencible, contra imperios, lo temible, por los pueblos adorado, de mi pecho lo sagrado, cual la roca inconductible, emanando lo sensible, de la entraña tu pureza, clara y vida tu nobleza, que quembró en dos nuestra historia, legendarias van tus glorias, nacidas de tu grandeza. ¡Chávez vive! Cuando obediente al anzuelo, derrama el mar en la orilla, sobre el mar, la arena amarilla, sus pescaditos de hielo, cuando no es otro su anhelo, quedar de sí lo mejor, un nombre tiene de honor, y un apellido a ese mar, lo llama el aire al pasar, Bolívar Libertador, lo llama el aire al pasar, Bolívar Libertador. Cuando al rescolto tranquilo, de su cesto de costuras, mi madre borda blancuras, con sus estambres en vilo, y palomillas de hielo, y palomillas de hilo, vuelan a su alrededor, ese universo de amor, al que entonces pertenece, se llama pues lo merece, Bolívar Libertador, se llama pues lo merece, Bolívar Libertador. Mi patria y sus caseríos, sus petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales, y sus tumultos de río, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de esta tierra y de su gente, se llaman sencillamente, Bolívar Libertador. Se llama sencillamente, Bolívar Libertador. Bien, la cultura popular, se hace sentir también aquí, en el cuartel de la montaña, donde reposan los restos inmortales, del comandante supremo, de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, el hombre que, tras un por ahora, pues transformó la historia política, de nuestro país, hoy, a cinco meses de su siembra, pues continúa en el corazón del pueblo venezolano, guiando entonces los destinos de nuestro país. El presidente, en este momento, pues saluda a todas las personalidades, que están aquí el día de hoy, al alto mando militar, a los miembros del gabinete ejecutivo, además de los candidatos, que ya se han anunciado para las elecciones del próximo 8 de diciembre, entre ellos Winston Vallenilla, para el municipio Baruta, Antonio El Potro Álvarez, para el municipio Sucre, Olga Titina Azuaje, para Chacao, y también Francisco Garcés, ha hecho acto de presencia, aquí, en el cuartel de la montaña, que será candidato, entonces, para la alcaldía del municipio Huaycaipuro, en los teques, cinco meses, entonces, se cumple en Ricardo, de la siembra, del hombre más importante, que ha parido en nuestro país, en los últimos 100 años. Sí, en este momento, el presidente de la República, Nicolás Maduro, continúa avanzando, a través del bosque, de banderas, de estas banderas latinoamericanas, que, pues, hoy están mucho más unidas, que nunca, gracias al trabajo integrador, del presidente y comandante, Hugo Chávez, quien, reviviera el sueño del libertador, y lo concretara, en cierto punto, en relación a todo lo que es la propuesta, de integración económica latinoamericana, también en el desarrollo social, de los pueblos de América Latina. Toman sus posiciones ya, para escuchar. Este es un mensaje del gobierno, de la República Bolivariana de Venezuela, en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite, Simón Bolívar. Bienvenidos usuarios usuarios, a la siguiente transmisión en cadena, hoy se cumplen los cinco meses, del lamentable, la lamentable partida, física del comandante, Hugo Chávez, en este momento, el presidente de la República, y parte del gabinete ejecutivo, toman posiciones, para escuchar, el cañonazo, cotidiano, el cañonazo conmemoratino, que se realiza desde acá, desde el cuartel de la montaña. ¿Por qué rendir honores a Hugo Chávez? Porque fue un hombre que, integró, a la gran patria latinoamericana, que reivindicó, al pueblo venezolano, que reivindicó al campesino, reivindicó, a la mujer, y que hoy, se desarrollan muchísimas políticas, sobre todo, de transferencia del poder al pueblo, de transferencia de la economía, gracias al planteamiento, del socialismo, del siglo XXI, del comandante Hugo Chávez. En imágenes, el presidente de la República, el vicepresidente Jorge Arreaza, y ya desde acá, se escuchan, la banda marcial, se escuchan los tambores, de batalla, que se acercan, para, encender, la mecha, del cañón, de montaña, para dar el, respectivo, cañonazo, de honor, al comandante, Hugo Chávez. Bien, entonces, hace acto de presencia, a esta hora, aquí en el cuartel de la montaña, la milicia nacional, bolivariana, que encabezará, esta salva, de cañón, en honor, al comandante supremo, de la revolución, bolivariana, ante Venezuela, Hugo Chávez, Frías, vamos a escuchar parte, de este importante, acto, escuchemos. pieza, en batería, en batería, pieza, mantenimiento, al cañón, mantenimiento del cañón, listo, por la revolución bolivariana, y socialista, distancia, 300 metros, para una granada, explosiva, pieza, cargar, el cañón, esta salva, de cañón, representa, un acto, de memoria pública, para recordarle, a Venezuela, y al mundo, el pensamiento, revolucionario, bolivariano, rechocelista, chavista, y antiimperialista, que nos legó, el comandante supremo, de la revolución bolivariana, hoy, al escuchar, el estruendo, y observar, su llamarada, debemos reafirmar, que, la lucha sigue, mi comandante, cañón cargado, listo, tirador, preparar, el tiro, en honor, a nuestro comandante, supremo y eterno, de la revolución bolivariana, de Venezuela, y el mundo, listo, en humor, y el mundo, loco, y el mundo, y el mundo, la revolución, y el mundo, y el mundo, ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos, viviremos! ¡Chávez vive, carajo! ¡La lucha sigue! ¡Pieza mantenimiento al cañón! Bien, este fue el cañonazo en honor al comandante en el día que se cumplen los cinco meses de su lamentable partida en minutos, todo el tren, el gabinete ejecutivo también el presidente de la república y las personalidades que se encuentran acá presentes ingresarán al cuartel de la montaña para rendir honores a la figura del comandante eterno Hugo Chávez pensar en el comandante presidente Hugo Chávez también es pensar en libertades libertades económicas también pensemos en la manera en la que se socializó el proceso productivo todo el empuje de la pequeña y la mediana empresa con el impulso al campesino con el impulso a los pequeños productores y en gran parte eso es lo que hoy se conmemora ese gran trabajo, ese gran empeño, ese gran tesón con la que el comandante Hugo Chávez le dedicara el trabajo, su sudor a quienes nunca fueron asistidos por ningún gobierno de nuestra patria decía el presidente Chávez hoy tenemos patria que nadie se equivoque hoy más que nunca tenemos patria que nadie se equivoque ingresa el presidente de la república Nicolás Maduro al cuartel de la montaña donde se encuentran los restos inmortales del comandante eterno Hugo Chávez en este cuartel y hace la obra de fruto vivas la flor de los cuatro elementos y el comandante permanece en pie de combate con sus enseñanzas brindando su aporte ideológico su soporte sobre todo emotivo a la vista de las tres raíces de Simón Bolívar de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora vamos a disfrutar un poco del aduado ambiente que se registra en este momento moraguillo pelotero de mi pueblo esperanza y voz del mundo entero tú tienes la dignidad de los pueblos con tu corazón venezolano ya estás en todas las casas de la vía no te has ido no tiene permiso 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 comandante usted de aquí no se va Usted de aquí no se va, corazón venezolano. Bien, entonces el presidente Nicolás Maduro llega justo a la flor de los cuatro elementos para estar cerca de los restos inmortales del comandante supremo de la revolución olivariana, acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, el ministro Rafael Ramírez y el vicepresidente ejecutivo de la república Jorge Arriaza, visiblemente pues conmovido. El presidente Nicolás Maduro, como todos los 5 de marzo, acude a este cuartel de la montaña a brindarle solidaridad y por supuesto reverenciar el legado que ha tenido el comandante Hugo Chávez, el hombre más importante que ha perdido nuestro país en los últimos 100 años, constructor de una nueva sociedad que levantó las banderas del socialismo justo cuando no se creía en ese sistema alterno al capitalismo, que además fue uno de los referentes fundamentales en el nuevo proceso de integración latinoamericana que atraviesa el continente y que al mismo tiempo pues redistribuyó nuestra riqueza petrolera entre los más necesitados. Sin duda alguna, un acto muy emotivo, se cumplen 5 meses de la siembra de Hugo Chávez Frías, después de 100 días de gobierno en los que el presidente Nicolás Maduro ha levantado las banderas del chavismo, del comandante Hugo Chávez, del programa de la patria en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra toda forma de ineficiencia dentro del Estado venezolano y también por supuesto ha ratificado con la presidencia de Venezuela en el Mercosur, entre otras cosas pues el carácter integracionista de la revolución bolivariana. Un acto sin duda alguna histórico, escuchemos entonces al presidente Nicolás Maduro, estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión. Y bueno, se ven algunas lágrimas, también se ven sonrisas por recuerdos del comandante Hugo Chávez, de sus historias, de sus pasares, de su canto, también es recordado en este momento. Pero se siente también un fervor muy revolucionario, unas ganas de combatir. Y esa es la mejor enseñanza, esa es la mejor enseñanza que puede dejar el comandante Hugo Chávez. La idea de que los pueblos oprimidos se levanten y combatan ideológica y económicamente la propuesta del capitalismo.